Y hablando justamente de esto, de casos de corrupción, el Fiscal General de la República, Dulas Meléndez, ha participado en un encuentro, el Encuentro Nacional Anticorrupción, donde se hizo énfasis en el combate del delito y en los vacíos de ley, en especial este tipo de delitos como los que estamos dándoles cobertura. Veamos. Lo triste es ir a la casa de un expresidente de la República, un monumento y un castillo de millones, y una semana después ir a una isla, Perico, y encontrar gente salvadoreña, ciudadanos salvadoreños tirados ahí en casitas de plástico y cartón. El manejo irregular de más de 300 millones de dólares de la Hacienda Pública en la administración del expresidente Elías Antonio Saca, que por cierto confesó haber fraguado el plan, y la zozobra de familias que habitan la isla Perico, que se presume ha sido vendida, fueron los casos a los que hizo alusión el titular del Ministerio Público en su discurso sobre la corrupción en El Salvador. A un único presidente que murió le fuimos con procedimiento de extinción de dominio, está procesado, le fuimos a todos los bienes con ese presidente que falleció. A otro lo tenemos sentado y metido en la cárcel en Mariona, a otro lo tenemos huyendo, ¿verdad?, prófugo en otro país. Y es que según Meléndez, hablar de corrupción en el país es referirse a un problema sistémico, enquistado en diferentes ámbitos sociales y políticos. Está tanto en las instituciones públicas, en los ministerios, en las alcaldías, en las instituciones autónomas, está en la política, está en las empresas privadas, y está hasta en la iglesia. Si bien recordó la indignación que han causado los últimos casos que salieron a la luz que involucran a dos exmandatarios, recordó que en otros países la indignación ha llevado a pronunciamientos sociales, algo que señaló hace falta en el país. Siempre ha sido el país del ojalá, el ciudadano dice, ojalá que las cosas cambien, ojalá que ya no se roben los fondos públicos, ojalá que este funcionario que llega robe menos que el anterior. Habló de reformas necesarias relacionadas con el financiamiento de partidos políticos en los procesos de elección de funcionarios, en los criterios para el uso de inmunidad, probidad e hizo mención a la partida secreta. El mecanismo de los gastos reservados en nuestro país ha sido la alcancía y la piñata para robarse el dinero de los fondos públicos, porque ha sido el mecanismo que han tenido para abrir el chorro y dejar salir los fondos. Finalmente, Meléndez hizo un llamado a quienes estén al frente del próximo gobierno a garantizar recursos para el combate al crimen y para hacer realidad la auditoría ciudadana. Con imágenes de Erick Alfaro, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos.